La Junta nos trata como si fuésemos limosneros, tienen a nuestros compañeros ahí esperando. Ya es momento de que vaya la Junta a hablar con ellos, que atiendan los reclamos que los propios legisladores ya hicieron aquí adentro. Nadie de los que estamos aquí somos desconocidos. ¡Solución! 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 No le responden a los diputados. ¿De alguna bancada especial? Todos los bancados, todos los bancados. Acuérdense con los bancados. Tenemos mil 500 asesores, mil 500 familias que están siendo bien mutadas. ¿Hasta cuándo les quieren dejar? No, quieren dejar de pagar hasta el final de mayo. El final de mayo, cuando el contrato es firmado, formalmente, legalmente, marca que no la consta. Acuérdense señala que la magistratura termina el 31 de agosto. Los diputados se quieren ir de vacaciones. En promedio, cuando los demás estamos trabajando. ¿Cuánto les pagan los bancados asesores? Varía, pero varía el rango, porque hay distintas categorías de asesores en la Cámara de Acuérdense. Pero el monto calculado, estimado, son cerca de una reducción de 90 millones de pesos. Que no tienen un fin claro. Que se van a embolsar. ¿Les comunicaron por escrito o verbalmente la recesión? Nos señalaron a un oficio el día de ayer. El famoso boletín del 10, el 10, el número 10, donde se dice, ahí les señalan los calendarios para cuándo van a dejar de pagar a los asesores de colisiones de grupos parlamentarios y órganos de gobierno de la Cámara de Acuérdense. La gran mayoría, en grueso, los da, dejan de pagar el 31 de mayo. ¿Qué instancia de la Cámara, perdón, le emitió ese... Sí, en sí es la Secretaría General, áreas administrativas, pero tienen instrucciones de la Junta de Coordinación Política. Son los diputados federales, de los coordinadores de grupos parlamentarios, quienes toman este tipo de decisiones arbitrarias, en percusión, de los que trabajan con ellos todos y cada uno de los días. A los que deben tenerles la mayor confianza, son los primeros que los llevan a España. Ustedes den un contrato hasta el 30 de agosto. El 31 de agosto, que termina constitucionalmente la 63ª legislatura. Pero no, la legislatura, la legislatura es un problema. Les puedo decir, y me gustaría que tomen nota, llevamos 15 años sin que se actualizan suelos. 15 años. Y tarda un año de que inicia la legislatura a que no den de alta en el listo. Y lo mencionó es una violación a los derechos laborales de todo el trabajo. Y hay una violación, claramente, hay una violación, argumentan que es una violación civil, que somos honores, una violación de supra-subordinación, donde hay horarios, hay oficinas establecidas y hay direcciones directas de mando, de actuaciones de orden, que nos vinculan directamente en una relación laboral con los diputados federales. ¿Ninguna liquidación por los años trabajados? Se acostumbran a una liquidación. Este, lo que están haciendo es robar, es quedándose con tres meses de suelos. Ellos nos dicen que nos van a dar una liquidación, que aparte no nos lo han puesto con suelos. Ya sabemos cuánto es. Ya están firmando y obligando a firmar renuncias. En caso particular, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde con la Fiscalía. Hoy día se circularon formatos de renuncia para que los asesores estén firmando. ¿Había un motivo establecido en el boletín? ¿Un motivo, un motivo, un motivo? No, realmente no. Lo revisé, tal vez temas de austeridad, nada más. Pero no tiene un destino claro, directo a dónde se va a hacer las cosas. Es dinero del pueblo, sino del Estado. No tiene un etiquetado específico en el presupuesto de la Fiscalía de la Fiscalía. Ya está programado para pagar a los asesores. Es que estamos un servicio tigno. Y esta Cámara de Diputados no funcionaría sin el trabajo de sus asesores. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el monto que se les quedaría de ver? Son, en conjunto, son 90 millones de pesos. Estamos hablando por asesor. Más o menos tres meses de sueldo. Pero dependiendo, depende mucho la categoría del asesor para saber el monto exacto. Estamos hablando de tres meses de sueldo que no nos pueden ver. ¿Estos 90 millones de pesos son esos tres meses de sueldo? El conjunto de los 1.500 asesores, por esa cantidad, serían aproximadamente 90 millones de pesos. No sabemos si haya sueldos discretos, discrecionales. Entonces, por lo tanto, esos 90 millones pueden ser mucho más. Pueden ser 100, 120, más dinero. No lo sabemos porque son temas discrecionales de la Junta de Diputados. Además, ustedes son los que realmente hacen las leyes, ¿no? Porque muchos diputados los vemos con muy bajo perfil, muy pobres, de cualquier partido. Yo creo que es muy triste. Los legisladores llegan aquí y están cerca de un año. Aprenden el proceso legislativo. Somos los asesores los que desarrollamos el trabajo de día a día. Hacemos iniciativas, hacemos puntos de acuerdo, hacemos discurso. Coordinamos y atendemos a las gestiones ciudadanas. Eso es muy fundamental. La ciudadanía busca a los diputados y los diputados nos los mandan a nosotros. Y nosotros, con toda la responsabilidad profesional, atendemos, desde principio a fin, todas las gestorías que se necesitan, de todo tipo. ¿Se sienten traicionados? Totalmente. Totalmente. Ese es el sentido. Lo podrán ver. Habíamos cerca de 500 asesores aquí. Estamos hablando de 1.500 asesores honores. Muchos no acudieron o porque no están en cámara al día de hoy, porque están atendiendo gestiones, comisiones especiales, o por el hecho de que simplemente los amenazaron. Tuvimos, hicimos, organizamos un grupo de redes sociales y hoy en la mañana empezaron a informar que en el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano y el Partido Verde les dijeron claramente que no acudieran a esta reunión porque iban a tener sanciones. ¿Qué tipo de sanciones les iban a quitar? Los iban a boletinar, como si eso se permitiera, como si las penas de mancha se pudieran permitir en las organizaciones. ¿Pero los apoyan ustedes? Sí, nos apoyan. Ya se está juntando gente de sindicato. Y ahorita invité a la gente de resguardo, porque ahorita estamos nosotros en esta situación y día de mañana los de resguardo les van a hacer lo mismo. Con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que es el amo y supremo de la Cámara de Diputados, simplemente no les retiran sus prestaciones. Y adiós antigüedad, adiós derechos laborales, adiós derechos ganados. Nada, no hay nada. Vivimos en la incertidumbre jurídica en la Cámara de Diputados. Esta legislatura se hablaba que desde diciembre ya nos iban a quitar, a los diputados ya les habían dicho, que pudieran considerar la posibilidad de que ya no tenía asesores. Es una burla. Entonces, ¿quién va a trabajar en esta Cámara de Diputados? ¿Quién va a trabajar en esta Cámara de Diputados? ¿Qué procede? Alejandro Menos. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Va un grupo a hablar con los coordinadores parlamentarios. ¿Y qué se va a buscar? Estamos buscando simplemente nada más allá que se respete un contrato legal y formalmente formado que cumple con los tiempos constitucionales de claridad. La Cámara termina el 31 de agosto. Nada más. No estamos pidiendo nada más allá. Y el recurso, ya que este es un recurso aprobado en el presupuesto de la Cámara de Diputados de 2018. No estamos pidiendo nada más. ¿Quiénes van a recibir los coordinadores parlamentarios? Entiendo que son los coordinadores parlamentarios. Los coordinadores parlamentarios. ¿La Junta o sea? Al parecer, si gustan, acompañanme. Les han comentado que sea en el Salón B de Cristales. Y si gustan, vamos a ver allá para que no se pierdan la nota. ¿En qué grupo parlamentarios? En el grupo parlamentario. Gracias. 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 Gracias.